Hola, soy Paquito Navarro y estamos aquí en Doha porque vamos a jugar el primer Major de Qatar aquí en el circuito Premier Padre. Creo que esta nueva competición es un gran salto para el deporte, creo que vamos a estar en todas las casas del mundo entero, así que ojalá el pádel en pocos años sea el deporte tan grande como todos creemos que sea. La verdad que estamos impresionados por como nos está tocando la organización, por todo lo que están haciendo por el pádel y la verdad que estamos muy agradecidos de que nos den esta grandísima oportunidad y la verdad que el escenario de hoy pues es una de las cosas más bonitas que he visto sinceramente y me gusta mucho. Es muy bonito estar aquí también y poder disfrutar de este grandísimo deporte pues también va a ser una experiencia muy bonita para todos. Bueno, estamos aquí en esta espectacular plaza intentando promocionar el pádel aquí en Qatar, el primer torneo de Premier Padre y la verdad que contentos de todo este despliegue para hacer nuestro deporte más grande. El feedback de los jugadores que han ido viniendo está siendo muy positivo, pues como está todo organizado yo tengo la experiencia del mundial así que seguro que va a ser un evento único hasta el momento y con muchas ganas de poder hacerlo bien en este primer torneo de Premier Padre. Bueno, la verdad que es un día muy emocionante para todos los jugadores creo, personalmente para mí lo es porque bueno es el comienzo de algo nuevo, de algo que nos motiva mucho a seguir mejorando, a cada día perfeccionar más nuestro deporte y ojalá dure muchísimos años. Gracias por ver el video.